La película recomendada por Cinema Video Club, hoy, El Franco Tirador. Es una autobiografía del marín Cell Christian Kale, un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. Kale fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros. Su puntería y precisión milimétrica salvó incontables vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de leyenda. Pero la noticia de sus hazañas llegó hasta las filas enemigas, se puso precio a su cabeza y se convirtió en el objetivo de los insurgentes. En Irak, Chris participó en cuatro peligrosas misiones, aplicando el principal lema de los marines, no dejar a ningún hombre atrás. Mientras es casa, les esperan su mujer Taya y sus dos hijos pequeños.